Con una inversión de 130 millones de bolívares, el gobernador de Aragua, Tarek Aleizamí, reinauguró los espacios del Boulevard Pérez Almarza. Héctor Villa obtiene los detalles. Reinauguramos el Boulevard Pérez Almarza para toda Aragua. Con estas palabras, el mandatario regional entregó el Boulevard Pérez Almarza a los aragüeños luego de un extenso trabajo de rehabilitación que realizó en conjunto con PDVS y la alcaldía de Girardot. 5.194 metros cuadrados de adoquines, baldosas con texturas para personas con diversidad funcional, bien sea motora o visual, 2.300 metros cuadrados de concreto, cepillado y pulido. Asimismo rehabilitaron la fachada del mercado principal como parte del trabajo de recuperación del casco histórico de la ciudad. También la remoción de la fachada de 110 comercios ubicados a lo largo del Boulevard, las casas inglesas ubicadas en la calle Boyacá y la de Santo Michelena también fueron recuperadas y decretadas patrimonio de Girardot. De igual forma, la alcaldía de Girardot reubicó 1.200 comerciantes sociales en seis centros de la economía informal. Los trabajos de rehabilitación del Boulevard Pérez Almarza que se encuentran enmarcados dentro del plan Maracay Ciudad Jardín contemplan también la realización de actividades culturales y artísticas para el disfrute de todas las familias aragüeñas. Para Noticiero Benevisión, Héctor Villa, Telearagua.